Está en plan de hablar absolutamente de todo. ¿Hubo fraude o no hubo fraude? Por supuesto que no hubo fraude. ¿Pero cómo no va a haber fraude? ¿Ah, sí? No, porque Mo Cárdenas sigue diciendo que hubo fraude. Muchos mexicanos consideran que hubo fraude. ¿Cómo no lo van a considerar si se les han empujado la idea en estos años? No, cuál es la idea. Si yo estuve aquí también y se cayó el sistema. Para las elecciones presidenciales de 1988, el PRI nunca había tenido ni de cerca a oponentes que pusieran en riesgo su victoria en las casillas. Pero ese año pintaba para ser diferente. Cuauhtémoc Cárdenas por el Frente Democrático Nacional y Manuel Cloutier por el PAN representaban una amenaza constante para los sótanos del poder. Y a pesar de que el PRI ya preveía resultados conflictivos en las elecciones, su confianza en los millones de votos prometidos les daban la certeza de una victoria más en su historia. Las encuestas en los medios más importantes del país señalaban a Salinas como el favorito. El ambiente previo a la elección estuvo lleno de obstáculos, boicots y trampas para Cárdenas. Y la jornada electoral del 6 de julio transcurrió llena de nerviosismo. Los jerarcas del PRI esperaban los primeros resultados. Y las alarmas se encendieron cuando desde la Secretaría de Gobernación se informó que los resultados comenzaban a tener una tendencia hacia Cuauhtémoc Cárdenas. Horas después se anuncia en cadena nacional una accidental caída del sistema. Y tras horas de incertidumbre, la tendencia se revierte para darle el triunfo a Carlos Salinas de Cortari, marcando un episodio clave del momento político que atravesaría México en el fin de siglo. Las formas, instituciones y procesos en los que la aparente democracia del país funcionaba estaban cambiando a mediados de los 80. Las elecciones legislativas de 1985, en la que se renovó la Cámara de Diputados, fueron las últimas regidas por la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales. Miguel de la Madrid consultaba a la gente para encontrar en sus palabras nuevas formas de perfeccionamiento democrático. Con el poder absoluto del PRI en todos los sentidos, las reglas estaban cambiando. Un nuevo código electoral en 1987 estableció el principio de financiamiento público a partidos políticos. Se transformó también la composición de la Comisión Federal Electoral y los nuevos estatutos pretendían transparentar la nueva elección que estaba por venir. Pero sobre todo, el sistema electoral mexicano se reforzó para las elecciones del 88 con el objeto de asegurar al PRI una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y que en la presidencia la oposición tuviera representación. Claro, sin que el PRI perdiera. Desde octubre de 1987, el PRI designó a Carlos Salinas de Gortari como su candidato presidencial, quien en ese entonces era secretario de Programación y Presupuesto. En noviembre, el PAN y su aparente auge electoral sin precedentes hizo sus elecciones internas para elegir a su candidato, donde Manuel Cloutier se impuso con el 70% de los votos. Finalmente, y tras una serie de movimientos de partidos y coaliciones, en enero de 1988 se sumó Cuauhtémoc Cárdenas, encabezando su lucha con el nuevo Frente Democrático Nacional. Pues se está presionando a la gente para que vote o no se les dan bonos para que vote por el PRI. La campaña inició con opiniones divididas. Los patrones de comportamiento del electorado que se habían observado durante muchos años se modificaban significativamente, pues en este proceso electoral comenzaban a emplearse más prolíficamente los sondeos electorales en México. Los sondeos fueron una novedad por su proliferación y difusión, dado que previamente no se les consideraba de forma seria, porque en el imaginario y social el PRI era prácticamente invencible. Entre febrero y julio, las encuestas mostraban a Salinas como favorito, pero también se mostraba a Cárdenas como una oposición en ascenso, donde en una última encuesta realizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales el 5 de julio, dieron a Salinas el 32.0%, a Cloutier le daban el 13.3% y el 32.4% a Cuauhtémoc Cárdenas. Previo a las elecciones se respiraban tensos ambientes. El Frente Democrático y sus líderes llamaron al presidente de la Madrid para expresarle las irregularidades del PRI. Habían gastado más de mil millones de pesos diarios en la campaña de Salinas, y una estrategia de amenazas y presiones hacia los medios informativos habían también estado inclinados para favorecer la campaña presidencial del candidato del PRI. Manuel Cloutier también denunció las irregularidades del proceso, sumado a la falta de objetividad en la cobertura por el principal noticiero de la televisión mexicana, 24 Horas, el cual era encabezado por Jacobo Zabludowsky. Sumado a esto, el 2 de julio, cuatro días antes de las elecciones, fueron asesinados Román Gil Hernández y Francisco Javier Obando Hernández, colaboradores de campaña del Frente Democrático, por lo que en un mar de incertidumbre se vio una severa crisis del sistema del partido hegemónico a solo unos días de las elecciones. Con ley seca y una afluencia nunca vista de votantes, las elecciones se llevaron a cabo el 6 de julio. En una jornada en la que se registró una gran cantidad de irregularidades, las casillas llenas de quejas fueron el factor común. Revistas del día siguiente ya circulaban con Salinas como ganador. También hubo borrado de la tinta en las boletas, retención de credenciales, destrucción de boletas y padrones electorales incompletos. Todos estos orquestados por las tradicionales trampas electorales del PRI. Sin embargo, y a pesar de todo alrededor, a las 6 de la tarde desde la Secretaría de Gobernación se informó que Cuauhtémoc Cárdenas lideraba los conteos. Las alarmas se encendieron en el PRI. Se habían prometido resultados preliminares para esas horas. Y en los medios había silencio absoluto. Y cuando se esperaba alguna noticia, mágicamente se cayó el sistema. Nos acaban de confirmar la información que daba el Comisionado de Acción Nacional en el sentido de que efectivamente el sistema de cómputo no está funcionando, está callado, está caído. El ambiente en las instalaciones del partido oficial pasó de festivo a tenso, pues los organizadores habían venido aplazando la hora del anuncio. Cuando los candidatos fueron informados de lo acontecido, decidieron manifestar su inconformidad ante las autoridades electorales. Parlett se comunicó con el presidente de la Madrid. Años después, reconoció que el mandatario le solicitó no dar a conocer las cifras que se tenían en ese momento. Durante la caída del sistema, simpatizantes de los candidatos se presentaron en las oficinas de la Secretaría de Gobernación. Y a las 9.45 llegaron los candidatos. Diez minutos después, les permitieron entrar a las instalaciones, donde dentro se encontrarían con Parlett, quien ante la intranquilidad de los candidatos les dijo, No prejuzguemos. Sus imputaciones no están sustentadas. Estamos viviendo un proceso limpio, democrático. La caída del sistema duró seis horas. Cuando volvieron a tener acceso a las cifras, Carlos Salinas lideraba la votación. Y a las 1.35 de la mañana, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, anunció el triunfo de Salinas de Gortari, describiéndolo como rotundo, contundente y legal. El 13 de julio, se dieron a conocer los resultados de los cómputos. La apobullante dimensión de la victoria priista que producía los resultados oficiales era evidente. El PRI tenía el premio mayor, pues su candidato había sido oficialmente acreditado con un poco menos del 49% de la votación total, lo que le daba un cómodo margen sobre sus más fuertes contendientes. El resultado ya estaba, y por más lucha ante un fraude inminente, no cambiaría el rumbo de las cosas. Meses después, todas las boletas fueron quemadas para eliminar toda la evidencia del fraude. El PRD nacería un año después, y luego en 1990 nació el Instituto Federal Electoral. Cuauhtémoc Cárdenas buscaría dos veces más ser presidente con menos éxito. El sistema político mexicano vivía uno de los momentos más críticos de su historia. 1994 representaría otro quiebre, de la mano de Salinas. Y el fraude electoral tomaría muchas formas y fondos para seguir funcionando. Sobre el 88, con los años se hablaría más y más del fraude. En el 2004, el expresidente Miguel de la Madrid confesó que las elecciones presidenciales habían sido manipuladas para que el PRI ganara. Y en julio de 2017, Manuel Barlet, secretario de Gobernación durante el gobierno de De la Madrid, confesó al periódico Reforma que se manipularon las cifras de la elección del 88 para que Carlos Salinas de Gortari fuera proclamado ganador. También se acusó al PAN por haber sido cómplice del fraude, mientras que Carlos Salinas negaría el mismo hasta el día de hoy. La elección de 1988 fue un parteaguas en la historia electoral de México. Movió las bases autoritarias del PRI. El sistema electoral cayó en una crisis. Y aunque el PAN años después llegaría a la presidencia y las cosas aparentemente fueron cambiando, siempre fueron bajo sus propias condiciones. Así terminamos este video con un pequeño capítulo clave en la historia de México. Espero puedas ayudarnos con un like y nos comentes qué piensas del suceso. También te agradeceríamos mucho si puedes compartir este video y suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Y que nos comentes también si te gustaría tener más capítulos de este tipo. Los leemos con gusto. Sus comentarios nutren al contenido del video. Están viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores y nos vemos pronto.